Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre, siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda, 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 toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, porque me quieres también. Porque en ti se encierra, Encierra toda mi vida si no estoy contigo vivir, no soy feliz, es mi amor, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso vivir, porque me quieres también.